Que se haga la adecuación sociocultural de las infraestructuras de acuerdo al pueblo huayú y de acuerdo a la conmovisión huayú. Si hay que contratar la partera, tu hallajay, tu emejay dentro de la IPS para que haga la atención a una materna dentro de la IPS, eso hay que hacerlo. Pero son una exigencia que nosotros como comunidades de acá del pueblo huayú y con el apoyo de los compañeros de la Junta Directiva y el apoyo de la Asociación Indígena del Cauca del CRI, que están diciendo, aquí estamos nosotros para colaborarle y apoyarlo. Entonces aprovechemos esta coyuntura y esta oportunidad que ellos nos están dando. Si damos la construcción de eso y cuando ya lo tengamos construido, decirles a las IPS, esto es el modelo de atención o la ruta de atención que se requiere para el pueblo huayú. Entonces que aquel que no tenga que venir aquí a la rihuacha para recibir su atención, hay que llevarle la atención a la comunidad que atienda, que atienda la partera, que atiende el chiayas, hay que el sobandero, que atienda el que haga atención en pediatría, el yerbatero, chiayas, mointia. Eso es lo que nosotros buscamos con este borrador que ya tenemos, pero necesitamos pulirlo con el apoyo de ustedes. Es lo que nosotros ya lo tenemos construido. Necesitamos revisarlo, que ustedes nos digan qué está bien y qué está mal, o qué hay que quitar o qué hay que agregar. Eso es lo que nosotros necesitamos de ustedes y pues yo en nombre, o sea, siempre le he dicho y se lo he dicho a ustedes, o sea, yo no puedo representar todo un pueblo huayú. Yo represento a mi familia, así como lo dice ese hermano, somos de la misma casta y es epiayú, yo soy epiayú, pero yo represento a mi núcleo familiar y yo tengo mi puchipu en mi familia que me representa a mí.